Tiene ya en sí todavía la conserva en el fuego, mi gente. Sí, de aproximada, tiene que llevar de cuatro a cinco horas, la dejo para que se me ponga, porque me gusta que se me reseque, que se seque toda la miel. Para que quede jugosa. No. Ah, no, ¿te gusta jugosa? Ah, me escuchaba. Conservada, cariño. ¿Qué harás, Kikito? Travesía. ¿Qué hace, mi amor? ¿Qué hace, quiero ver? Ahí está la Kikito. ¿Qué hace, Kikito? Mira, mandarle un saludo al Pepe. Voltea y ve para acá, pues. Saludos, Pepe, dígale. Pepe. Vale, está mi Pepe. Como que ha tomado yogur. ¿Qué es eso? El que es yogur. Ah, yogur anda. Sí, porque ahí se van, no van a decir que es un moco, es yogur. Que fueran moco, bien poquito. Un saludito. Ajá. Un saludito para mi tío. Un saludito para mi tío Mario y mi tío. Carnal. Carnal. Vaya la Kiki, saluditos. Pepe. Saluditos. Saluditos a mi amigo Gato y a mi amigo Pepe. Ahí están los saludos. Ahí están los saludos de las zapotas. Cabeza tía Yote. Amiga Irma también. Saluditos. Saluditos. Desde que los hombres aquí, yo ya corrí. ¿Verdad? Ah, ya se va. Yo, pues yo lo tomé día de veras lo que se estaba hablando. Yo no me lo ve yo. ¿Lo vio cuando pasó con el bolsioncito? No. Seguro que ya no. Ay, tío. Talla para qué, como dijo Shakira. A mí sí me gustan. Vete. Están calientitas. No, a mí me gustan helados. ¿En la refri? Ajá, después nos meto en la refri. Bueno, este, yo ya puse el agua con sal, tomate, chile, ajo y arroz. Porque eso lo dejamos, ya cuando está blandito eso, ya le ponemos lo que es el chilolo para que, no, pero ya va a despedir la sopita, pero no hay mucho. Echa el foco, pía. No, sí, porque se ve más oscuro. Así que, fíjate Mariela, que yo, como hoy, últimamente aquí en El Salvador, pues se ha puesto bien caro el plátano. Ajá. Lo están dando a tres por el dólar y a cincuenta, hija. Y mira, vos, que ayer había unos señores con unas guacaladas, Mariela, de este guineo, mira, once por el dólar, hija, no, dije yo, me lo llevo. Ay, ese viene siendo como el plátano. Ay, de ahí yo arrepentida, pero yo pensé que era de mago, pero es de Filipita. Filipita. Entonces me arrepentí no haber comprado otro mi dólar, vos. Imagínate, once a tres plátanos o a dos que me den. A corras están hoy los plátanos. Más, va. A cincuenta y a treinta y cinco. Tres por el dólar, hija. Y chiquitos, no crean que van a estar grandes. Pe, pe, pe. A este, ya ponerle. A la Kikito le gusta grabar. Qué, mi amor. Vamos a ponerle el chilolo a la mentada sopa. Qué, mi amor, vaya y déjela, hija. Qué es una sopa como de bolo. A Dennis le mandamos una vez una foto de una sopita de chilolo. Pero hoy vamos a tener la sopita y el otro ingrediente, pues, ¿no? Las tortillas. Ajá. De veras que hay que calentar las tortillas. Las memelas, miren. Por eso, Karen, no me gusta. Por eso me gusta tortillar mejor. ¿Por qué? Puedes estar calentando. Ay, por qué dejo de estar calentando tortillas. No me gusta. Pero son muy buenas. A mí, ajá. A mí me gustan más tostadas que así, aguaditas. Son más buenos porque, es como cuando dejan en el comal, porque están tostadas. Ajá. No sé el caso. Sí, quedan letales. Ya vamos a probarlo como está de sabor. Y de allí, ya cuando él saca la platadita, se le pone, ustedes le ponen crema. Le ponen crema. A mí me encanta. A mí que yo ni una vez había comido así, que le ponen. Pero sí. Pero ella comió. Sí, se siente bueno. Sí, es que se le siente un buen toque. Ajá. La crema le da un sabor bueno. La papa que me va a salir dura porque estaba como argeniada. La papa es soloma. Ya bueno, este arrocito ya se va a cocinar, mi hija. Ya se va a poner. ¿Qué, Kikito? ¿Ah? Ah, los bóforos. Unos botes. Madre que tiene ahora las cajitas, dije, agotado. Ahí la lleva. No ha hervido y ya soltó un saborcito, pero bello. Este es el comienzo, los tiló, los ahorita empiezos. Empiezas. Cuando agarras un palito de fósforo y dicen que es malo. Sí. Con un palito de fósforo. Ah, pero yo no lo hago de la cabecita. Mira, esto tiene que ser de este lado. Lo limpias de los oídos. Dice, Mariela, eso con René también. ¿De qué pudo? Comprir una cerveza y métale tres cabecitas. Dicen que. No, tal vez nunca te han botado los dientes y hoy sí te los bota. Se enojan. Se enloquecen. Ah, pues lo voy a hacer, le voy a echar llave. La cerveza y le cabalba tres cabecitas de fósforo. Pero dicen que para que lo pierda, se enloquecen de una manera que ni ellos. Y se viene a botar a vos los dientes. Yo a ratos voy a pulsear para ver si es cierto. Yo a la gente. Para que me lo. Si no lo hace papeado, ¿cómo lo va a hacer papeado? Ah, lo estaba contando a una señora, le fuimos. Que fue René a ver un amigo de él. Que dice que al esposo de él le dieron eso. Así es. Y a la última cerveza para que fueran. Y lo que hacía ella se escondía porque él llegaba como que era loco a la casa. Queriendo le dar dulce, aventaba cualquier cosa que. Que bonito. Pero si en la cerveza le echaban tres cabecitas de fósforo. Es que hay gente que son pícaros. Más que todo en los chupaderos. Como le decimos nosotros aquí a donde venden bebidas. En las cantinas. En las cantinas. Ahí le gusta hacer eso. Pero yo siento que es malo. Porque imagina que tal en esa loquera te huele la yota. ¿En quién queda? En conciencia del que lo hizo. No es del que lo anda. No es culpa del que. Ajá, del que lo hizo. Quizás. Sabes que la verdad no sé qué contenido ahí. Pueden dejar su comentario. Alguna persona que sepa el contenido que tiene la cabecita de fósforo. Y que dicen que el fósforo son estos. Son estos. Son tres cabecitas. ¿Lo que anda la Kikito? Ay, sí. Se me va a poner loca. No estamos bien. Kikirikín. Mire, mi amor. ¿Y usted a quién ama? ¿A papá o a mamá? A. Y a mamá, mi amor. ¿A quién ama usted, Kikito? A la Cindy. ¿A la Cindy? ¿A la Cindy usted, por mi amor? ¿Sí? ¿Cuáles hermanas? Esa, dígale. Diga, sí. Eso, tienes que decir. No jodó con la cabeza. ¿Te gusta, Eri? Sí. ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Era? Esta soquita ya está solo para servirla. Ay, si hay que. ¿Date de las tortillas? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Ella la quiere, la comí. Sí, ya tengo listo. ¿Y qué más va a querer? ¿Alguna, algo otro de su antojita? La vamos a enfocar ahí. El huevo no la pusimos. El huevo. Ese blanco que mire es arroz. Es el arrocito. Pero bien, huele bueno. Y vieron el sabor que tiene. De pronto, Flash. La chica de humo. Así que está ya el almuerzo a su querido esposo. No ha venido, pero. ¿Le vas a dar al nene, babo? Se supone. Se supone que es el nene, pero. Dije que no le va a echar nada ahí, María del herido. Eh, no, oye. Bueno, Jeremia. Hay una cosa que dice Matarrata. Le estaba desposolando ahí. ¿Qué es eso, vitamina? Mira, mira, la vitamina C. De pronto, Flash. Esto es solo por primera vez en primera vez. Solo por el video. En el video. Vaya, mía. Tiene que atender la esposa a la esposa, ¿sí? A vos no te gustan los cremas. Aquí tenemos la cremita. Póngame. Se aprovechan de tu nobleza. Pero ahorita vos haces lo que él diga. De ahí vas a hacer la coscorronía. De ahí vas a hacer las casorelazos. Guacho, pues. Aquí va a ver. Pero a mí me gusta que quede blanquito. ¿Cómo está la crema? ¿Está dulzosa? Sí, ¿por qué te voy? Y esto. Pues está perro minga con tortillitas. Guacho. Bueno, voy a ir a servir a los niños. Y rende mal. Y no, este, arreglar la moto de huevos. Verás que hasta el agua se me hizo saliva. Achille, la saliva se me hizo agua. Saluditos ahí para todas esas lindas personas que siempre están viéndonos ahí. Están los recuerdos de mi papá con la Genesis y la Cindy. ¿Y esta es la Cindy o la Camila? Achille o la Ariela. ¿Esta? La Cindy. La Cindy. De la Grille no tenemos ninguna. Están tantitas ahí o las niñas. Sí. ¿Por cuánto es mayor la Genesis? Por dos años. Por dos años va. Cinco, seis. No, ocho tiene la Genesis. ¿O por tres? No, porque no la Cindy lleva a cumplir. ¿Los seis? Ah, pues por dos y meses. Hoy en junio. En junio cumple los seis la Cindy. Ah, pues bien. Bueno, así que buen provecho ahí para los que están almorzando, cenando, desayunando. O lo que caiga ahí o tomándose un cafecito. ¿Será que, bueno, a saber si don Ramón, yo don Ángel, a ver si don Ángel tomaba estas sopitas aquí en El Salvador. Y si, y si las tomabas, uy, yo sé que le van a dar ganas. Te van a dar ganas, Cuba, te van a dar ganas. No hay cosa más deliciosa que los salvadoreños. Aquí están los chilólogos. Ahí están. Bueno, despedimos de este video. Bendiciones para todos. Y nos vamos a ver hasta un próximo. Bye.